¿Qué tal amigos? Hoy tenemos la oportunidad de hacer una transmisión que regularmente la hacemos dentro de nuestro estudio y fíjese que yo no quiero dejar pasar, hacer comentarios y hacer comentarios de y darles mi opinión con respecto a ese gabinete, llámele usted, o colaboradores o equipos de los cuales se hizo José Antonio Mead, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y mire que vale la pena hacer un comentario sobre esto. Yo verdaderamente no entiendo si el Partido Revolucionario Institucional, su presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya ni siquiera mencionar al cómico de su presidente, Enrique Ochoa Reza. Pero por ahí se dice que esta fue una decisión tomada por el joven Aurelio Nuño Meier. Parece ser que él fue el seleccionador de este equipo flamante. Y yo quiero recordar a Enrique Peña Nieto en aquella entrevista de que le hicieron López Dóriga, Denise Merker, Brozo y otro por ahí de los conocidos periodistas en el que Enrique Peña Nieto hablaba de los cuatro fantásticos, esos gobernadores que resultaron la rata más rata del país. Y mire, de veras que esto es para llamar la atención. Fíjese quiénes son los convocados. Le voy a platicar aquí de los legendarios y muy honorables ancianos del PRI. Hay unos que de veras no cabe duda que cuando se dice que en política no hay cadáveres, pero realmente yo no sé si a José Antonio Mead o al PRI le están ayudando con estas designaciones. Y voy a empezar por Herubiel Ádila Villegas, este exgobernador del Estado de México, que yo lo invito a que usted se meta ahorita a las redes y va a ver que lo están involucrando en un déficit y un quebranto en el gobierno del Estado de México por más de mil ochocientos millones de pesos. Esto no creo que nos sorprende, es la práctica común de estos rateros priistas, pero como usted sabe, no va a pasar nada. Nadie señala, nadie persigue, ni nadie hace lo que tiene que hacer. No es posible que este haya sido otro de los fantásticos de este personaje presidente fallido, de este señor Peña Nieto, que vaya que todo lo que toca, al contrario del rey Midas, aquel los hacía oro y este los hace mierda. Y mire, le voy a platicar, le voy a platicar otro personaje, Vanessa Rubio. Vanessa Rubio, una ex colaboradora de José Antonio Mead, una de las que mejor le conocen a José Antonio Mead, todas sus tropelías, sus trampas y sus tranzas en las tres secretarías de Estado. Ella ha sido Vanessa, su tapadera durante mucho tiempo. Y le voy a nombrar otro, José Ramón Martel. José Ramón Martel, para los que no tienen antecedente de este superdinosaurio del PRI, José Ramón Martel, en los años de 1970, 73, él fue uno de los fundadores del famoso, aquel, llamémosle instituto, llamémosle formador de jóvenes, que era el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud, y José Ramón Martel, que debe de tener ahorita, yo no creo que menos de 300 años de edad, este señor otra vez se integra a seguirle mamando al presupuesto. Muchos años solamente estuvo siendo asesor de esos vegestorios que tiene el Consejo Político del PRI. Y mire, le voy a dar otro nombre, que es Alejandra Sota. Esta mujer fue una de las que se les señaló en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que fue la encargada de comunicación social de presidencia. Y que esta señora se caracterizó por ser una bandida, créame usted, por robarse y llevarse hasta los lápices y los borradores de presidencia. Una mujer que no cuenta, créame, con la simpatía de ninguno de los que estuvieron en su tiempo en la presidencia de la República. Pero que fue una mujer habilidosa para hacer dinero y robarse lo que no es de ella. Y le voy a dar otro ejemplar. ¿Cómo ve usted? Yo creo que el más vegestorio de los vegestorios del PRI, Humberto Roque Villanueva. Humberto Roque Villanueva se ha caracterizado por ser un diputado a senador, senadora, diputado, un vividor auténtico del sistema. Jamás ha jalado este señor. Usted se debe de acordar de aquella roqueseñal de la Cámara de Diputados, aquella que le hizo así cuando se autorizó una ley. ¿Y dónde cree que me ponen al angelito este que tiene cuernos, cola y huele a azufre? Fíjese que va a ser el que va a tener la relación con las iglesias y con los grupos pastorales en el país. Qué chistosa es la política, no cabe duda. Y luego les voy a platicar de otro personaje que de veras me sorprende porque mire que junto con el chimpancé este que ya conocemos, este gorila huele changos, que es Javier Lozano Alarcón, que ya sabemos que es un pobre infeliz, traicionero de muy bajo talante y clase, este que se dedica solamente como buen porro peleonero a crear problemas, difamar, porque a él se le contrató para difamar, a él se le contrató para tratar de buscar de la manera más baja como toda su vida ha sido un peladito, con cara de chimpancé, de chango y de gorila y que se siente, olvídese, él se siente muy nice, él se siente de la realeza, debería verse un espejo porque verdaderamente parece, y que me perdonen los microbuceros, pero es donde debería estar Javier Lozano Alarcón. Pues este priista, ex panista y otra vez inventado como priista, seguramente invitó a un panista que siempre habíamos creído, que era un hombre, créame yo siempre pensé, que eran de los hombres más valiosos del pan, pero como usted puede ver aquí la chaqueta, esos que se cambian de chaqueta según sus intereses, según para donde jale el viento, y le voy a platicar, José Luis Romero Hicks, este panista, que créame que es un gran abogado, créame que siempre fue un defensor y un litigante reconocido por ser un hombre correcto, un hombre muy profesional, pero que, bueno, no cabe duda que ya no sabe uno de quién confiar. Romero Hicks, ahora, ¿cómo ve? Ahora es del partido de rateros institucionales. Y hay otro angelito por ahí que le quiero comentar. Ese exsecretario general del Estado de México, ese que se encargó, bueno, es de la misma camada y de los mismos pleritos de Luis Enrique Miranda, estos que son lo más bajo corriente y vil como políticos, que son, créame usted, delincuentes al más alto nivel, que es José Mansur, exsecretario de gobierno con Herubiel Ávila Villegas. Y mire que no, no todo quedó ahí, en este vegestorio exsecretario de gobierno del Estado de México. Estos son acomodaticios inmorales, son delincuentes de la política en el país. Y le voy a platicar, no todo queda ahí. Usted seguramente no se ha de acordar de otro vegestorio dinosaurio del PRI, Heriberto Galindo. Créanme que Heriberto Galindo nunca ha jalado en su vida, nunca ha trabajado, siempre ha sido vividor del PRI, siempre ha sido un acomodaticio, siempre ha sido un carga portafolios para donde van las cosas. Pues este angelito también es del fabuloso equipo de José Antonio Mead, de los que le cargan el portafolio al PRIista en turno. Son de los que hacen futurismo y son vividores. Pero este nombre que le voy a dar, créanme que es como para que me caiga del banquito donde estoy transmitiendo. Augusto Gómez Villanueva. Este no tiene 300 años, créanme usted. Este creo que estuvo en la crucifixión de Jesús de Nazaret. Este ha sido otro de los grandes vividores de los que, créanme que ya no se le entiende absolutamente nada cuando habla. Estos son de los pobres y tristes personajes del PRI. Y por ahí un sinaloense que también yo le reconozco que es muy abusado, pero no se le quita lo vividor, no se le quita lo tramposo y no se le quita lo acomodaticio, que es el chaparrito Alfredo Villegas. Este sinaloense que, créanme, que en todos lugares se aparece como aquella corcholata de los refrescos. Mire, esta es la legión de vegestorios acomodaticios y, créanme, los que van a formar parte de ese recuerdo del fracaso y del entierro del partido de rateros institucionales que se juntaron como siempre es su costumbre a tirar el volado apostándole a cara o cruz o al sol o águila. Yo aquí y usted, que estamos a favor del cambio, que estamos a favor de enterrar al partido de rateros institucionales. Aquí vamos a platicar después del primero de junio, cuando esperemos que ese corrupto instituto nacional electoral que está haciendo Lorenzo Córdoba y los delincuentes que lo ayudan, que están tratando de hacer el fraude más impresionante en la historia de México. Pues, ¿cómo ven? Que eso no lo vamos a permitir, porque habemos muchos que estaremos encabezando, si esto se da, no nos van a robar, porque no nos dejaremos los mexicanos, porque ya ustedes son despreciables y despreciados por México. No tienen la mínima posibilidad de ganar en esta elección. Y quiero que usted sepa que yo no tengo nada contra el partido revolucionario institucional. Lo único que deseo es que ya se vaya al excusado. Gracias.